Todos a cantar, cantar Todos a bailar, bailar Todos a cantar, cantar Todos a bailar, bailar Todos a cantar, cantar Todos a cantar, cantar No va a parar Siente el ritmo que me va a gustar Esta noche vamos a gozar Samba, reggae Vamos a bailar Todos a cantar, cantar Samba, reggae Todos a bailar, bailar Samba, reggae Todos a cantar, cantar Samba, reggae Todos a cantar, cantar Samba, reggae Mueve el cuerpo y salta sin parar Que la fiesta está por comenzar Mueve el cuerpo y salta sin parar Samba, reggae Vamos a bailar Todos a cantar, cantar Samba, reggae Todos a bailar, bailar Samba, reggae Todos a cantar, cantar Samba, reggae Todos a cantar, cantar Samba, reggae Samba, reggae Levanta los brazos Samba, reggae Alza las manos Samba, reggae Levanta los brazos Samba, reggae Alza las manos Samba, reggae Levanta los brazos Samba, reggae Alza las manos Samba, reggae Levanta los brazos Samba, reggae Alza las manos Samba, reggae Báilalo, baila! lipada! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!